¡Hola amigos! En este vídeo les comparto una receta súper sencilla para hacer salsa tampico, que es la clásica salsa o aderezo que lleva el sushi. Es muy muy fácil de preparar, solo hay que mezclar unos cuantos ingredientes y queda lista en 5 minutos. La pueden comer con arroz, sushi y onigris, que son estos triángulos de arroz japoneses rellenos que también les compartiré la receta en este vídeo. Para la salsa tampico vamos a necesitar una y media taza de garbanzos previamente cocidos. Licuarlos en un procesador de alimentos o licuadora sin llegar a hacer los puré. Una cebollita cambray finamente picada con todo y la parte verde. Medio chile verde. Esta es la textura del garbanzo después de haberlo procesado. Agrega 3 o más cucharadas de mayonesa vegana. Y por último sal y pimienta al gusto. Agrega 3 o más cucharadas de mayonesa. 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 Y listo, súper fácil, ¿no? Pueden comerlo con arroz Gohan o solito con galletas saladas o tostadas, tal vez en un sándwich o por supuesto con sushi. Que para ello tengo dos videos, uno sobre cómo hacer sushi vegano y el otro es de gimbab o sushi coreano. Les dejo los enlaces de ambos videos en la caja de descripción. En fin, hay variedad de formas de comerlo. Les comparto rapidísimo esta otra receta de los famosísimos onigiri o triángulos de arroz japoneses. Para hacer aproximadamente 8 vamos a necesitar 400 gramos de arroz para sushi, el cual vamos a lavar de esta forma al menos 4 veces o hasta que el agua se vea clara. Requeba con agua y omdatamente la comida maraca. Larga 200 gramos delicios. Lav endlessasia en un bol Si tapas el aguaс o en un bol No, crema más salvo deun BLOCA. Estoy invocionado Después de haberlo lavado por última vez, agregar agua hasta cubrir y dejar remojar el arroz durante 30 minutos Después de ese tiempo, escurrir el agua y agregar el arroz a una cacerola antiadherente junto con 555 mililitros de agua a fuego medio Cuando empiece a hervir el agua, tapar la cacerola, bajar la flama a fuego muy bajo y cocinar sin destapar durante 12 minutos Después de ese tiempo, apagar la flama y dejar reposar 15 minutos más sin destapar la cacerola Mezclar una cucharada de azúcar y dos cucharadas de vinagre de arroz Agregar al arroz y mezclar Ahora, para hacer los triángulos de onigiri voy a usar dos rellenos Uno es la salsa Tampico que acabamos de hacer y otro es Bulgogi vegano con hongos Que es una receta coreana deliciosa de mi top 10 de platillos favoritos Si quieren ver cómo se prepara, les dejo los enlaces de esta receta en la caja de descripción de este video Humedecer las manos y tomar un poco de arroz Presionar para hacer un poco de espacio en el centro y agregar una cucharada del relleno Agregar más arroz hasta cubrir Con las manos presionar, aunque no con mucha fuerza Para compactar el arroz dándole forma más o menos esférica Agregar más arroz para cubrir el relleno si hace falta Ya que tengan una forma algo redonda, aplanarla con mucho cuidado Para hacer la forma del triángulo, usar los ángulos de las manos de esta forma Ya que sea ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Ahora los pueden dejar así o llevarlos al siguiente nivel. A la mitad de ellos los voy a llevar al sartén con un poquito de aceite. Barnizar con salsa de soya. Dejar que doren ligeramente de ambos lados. ¡Vamos! También opcional voy a usar una mezcla de ajonjolí blanco y negro tostado. Cubrir algunos onigiris con el ajonjolí. A otros solo les agregué ajonjolí en las orillas. ¡Suscríbete al canal! Por último recortar unas hojas de alga nori del tamaño de los onigiris y colocar de esta forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, así quedan los onigiris rellenos de salsa Tampico y hongos bulgogi. ¡Deliciosos y se ven súper bonitos! Es una receta ideal para usar la salsa Tampico que hicimos hoy, que quedó exquisita, cremosa y perfecta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La salsa Tampico es de lo más fácil de preparar y los onigiri llevan un poco más de trabajo, pero tampoco son muy complicados que digamos. Si les encanta todo lo japonés como a mí deben probarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado mi interpretación de cómo hacer salsa Tampico versión vegana y de cómo hacer onigiris. Si es así, no olviden dejar su me gusta, escribir en los comentarios qué les pareció y seguirme en redes sociales. Me encantaría saber de ustedes. Los enlaces están en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!